Y regresa el patinaje de velocidad al escenario mundialista de Cali con motivo de la quinta válida nacional de clubes que comenzará este jueves. Despedimos los deportes con una información luctuosa. Murió a los 82 años en su país natal en Bulgaria, persona clave, entrenador de María Isabel Urrutia en el deporte de las pesas en la consecución del oro olímpico. Feliz tarde. Con cerca de 600 patinadores iniciará el próximo jueves 3 de marzo la quinta válida nacional de interclubes de patinaje de velocidad. Esperamos contar con la gran mayoría de las ligas. Obviamente las más cercanas son las que más apertura van a tener porque Cali básicamente es casi una ciudad central en Colombia, entonces todo el mundo puede llegar aquí sin ningún problema. Luego de los Juegos Panamericanos Junior regresa el patinaje profesional a Cali, donde se espera que también se impulse a las próximas promesas de este deporte. Volver a reactivar el patinaje en la ciudad de Cali y en el Valle en general es un aliciente para todos los clubes, para la liga como tal, para el deporte, para la proyección. Tenemos que reactivar de alguna forma las categorías que vienen de abajo que van a ser el futuro del patinaje Vallecaucano. La quinta válida nacional de interclubes irá a estar este domingo en el Patinódromo Mundialista de Cali, que cuenta con una infraestructura de primer nivel.